donde también ocurrió un accidente. Vean estas imágenes, estamos viendo. Nos va a contar enseguida Mabel qué calle es. Van a ver ustedes un auto que va a aparecer. No sabemos qué fue lo que le pasó a la automovilista, porque, mira, no hay tránsito. Parece una tarde desértica, en el sentido de que no hay movimiento. Mira, mira. ¡Bum! Ni frenó. Se sale de la ruta y termina chocando contra un árbol. Los datos preliminares que teníamos esta tarde, siesta, siesta tarde, es que una persona perdió la vida en este choque. El conductor iba acompañado, iban dos personas, según entendemos, en el habitáculo de este rodado, y después termina chocando. Está Mabel para saludarla, para que nos cuente detalles de ahí. Hola, Mabel. Contanos qué pasó. Estamos viendo las imágenes, pero el desenlace no sabemos, Mabel. El nombre es Eferino, Leí Zamón. El desenlace no sabemos, Mabel. Bueno, lo que estamos viendo es el instante en que este accidente termina de una manera fatal, Dante. Cuando este automóvil pierde el control, termina chocando contra un árbol, como estamos observando, luego contra una muralla que estaba ahí cerca de este árbol. El resultado de esto, la acompañante del conductor fallece en el lugar de manera instantánea. De acuerdo a los datos, esta señora se llamaba Serafina Leí Zamón de Agüero, tenía 61 años. Y de acuerdo a los datos que fueron recogidos por los intervinientes, los efectivos de la comisaría segunda, donde nos encontramos ahora, el conductor Diego Daniel Agüero había manifestado que al instante de producirse este accidente siente un mareo. Esto aparentemente hace que pierda el control del vehículo y lastimosamente termine de esta manera con esta tragedia. Se sabe que la mamá, la acompañante, en ese momento no tenía el cinturón de seguridad, según explicaban los efectivos de la comisaría segunda metropolitana. Y es por eso que cuando se produce el choque contra el árbol es que el cuerpo, la señora se estrella, por decirlo normalmente, se golpea contra la parte frontal del vehículo y vuelve hacia el asiento. El famoso efecto de látigo que lastimosamente le produce la muerte. La señora termina desnucada. Estos son los datos que se tienen acerca de este hecho. Lastimosamente que ocurrió aquí en el barrio Sajonia, específicamente sobre la calle Coronel Lirio, a la altura de casi Melo de Portugal. Es en esta intersección donde se produce este accidente aproximadamente a las 14 y 30 horas aquí, repito, en el barrio Sajonia. Una tragedia en este feriado que enluta a toda una familia. Y bueno, hay que ver cómo sigue el caso teniendo en cuenta las circunstancias. Se le practicó el alcotés al conductor, dio negativo según los efectivos de la comisaría segunda. Ya estamos en compañía del oficial interviniente Blas Espínola para que nos cuente los detalles de este accidente oficial. Acabamos de ver el circuito cerrado donde se observa esta situación. Primero, ¿iba excesiva velocidad de vehículo o no de acuerdo de los datos que tiene? En ese sentido no le puedo decir, pero vemos el impacto y se ve que es un impacto bastante fuerte. El hecho que tuvimos conocimiento nosotros a las 14 horas personal nuestro acudió en el lugar, verificó el hecho, ellos vieron que había dos personas, una persona del sexo masculino y una femenina que estaban en el interior del vehículo. Se solicitó por la forma que estaba sangrando la señora y se solicitó gente de bomberos voluntarios acá de Sajonia. Los mismos se apersonaron, pudieron sacarle a la señora del habitáculo del vehículo y procedieron a una reanimación de aproximadamente 25 minutos. Pero la señora, la acompañante, ya había fallecido de manera instantánea, ya para cuando se produce la reanimación de acuerdo de los datos o a los indicios que ustedes tenían en el lugar. Y lo que no podemos decir eso que fue en el momento ahora, pero ya prácticamente a través de lo que fue el golpe, la manera que chocó, podemos decir que fue un golpe muy fuerte y por algo no pudo más, la parte de la reanimación no le sirvió. No funcionó. La conductora tenía versiones de que no tenía en ese momento puesto el cinturón de seguridad. No. Divisamos que el vehículo porque en la parte del acompañante no tenía el cinturón. El golpe se nota bastante fuerte. Al llegar la gente de bomberos o los bomberos voluntarios de Sajonia, ya que le reanimaron 25 minutos, llegó la gente de SEME. La licenciada dijo que prácticamente ya no había más casos, ya la señora no había dejado. Ahora bien, en cuanto al conductor, ¿qué es lo que se sabe? ¿Un mareo que le causó la pérdida del control del vehículo? ¿Qué es lo que...? Pudimos conversar con el señor Daniel Eizamón. Él mismo nos manifestó que él estaba viniendo de Luque, prácticamente también de un sepelio, y cuando estaba entrando lo que es Coronel Lirio a la calle y al alcanzar el gobernador Hidala, se sintió mal. Una cuadra antes del accidente. Se sintió mal y sintió un mareo. Al agarrar, al sentir eso, él solamente escucha que su mamá le dice, cuidado, y cuando él le mira a su mamá, ella impacta por el árbol. Eso es lo único que nos dijo a nosotros el señor. ¿El señor no perdió el conocimiento, digamos, al momento del percance? No, no, no. Él no perdió ningún momento del conocimiento. ¿Tiene algún antecedente, algún problema de salud? ¿Explicó el...? Sus familiares nos comentó que estaban tomando un antibiótico. ¿El conductor? El conductor. ¿Por alguna...? Algún medicamento que está, alguna enfermedad que está teniendo ahora. ¿Nada más? Un antibiótico. Ahora bien, digamos que se le hizo la prueba al COTES también. Él está ahora mismo en la sede de la caminera para la prueba al COTES por disposición del Ministerio Público. ¿Hay resultados ya? Estoy esperando la llamada del personal. ¿Pero esto oficialmente se maneja? Es prácticamente negativo. Negativo. Perfecto. ¿Y dónde vivían los involucrados? ¿Acá cerca? Exactamente del accidente, del lugar del accidente a cinco cuadras. ¿Cinco cuadras antes de llegar de la casa se produce esto? Exactamente. Qué triste. Cinco cuadras. ¿De esto se interioriza la fiscalía, los detalles? Sí. La fiscal del hecho que tiene conocimiento es la doctora Soledad González. Se le comunicó. La misma dispuso que el cuerpo se ha trasladado a la morgue judicial ya que había bastante personas, mucha gente en el lugar. La médico forense solicitó eso porque no podía trabajar ya que tenía que hacer unas cosas ahí, por el cuerpo. ¿Y el conductor? El conductor dispuso que se le haga la prueba del COTES y dependiendo del resultado ella iba a estar dispondiendo la libertad. Muchísimas gracias oficial Blas Espínola de la Comisaría Segunda Metropolitana aquí del barrio Sajonia contando los detalles de este accidente que tiene esta derivación fatal lastimosamente compañeros. Una gran pena realmente. Gracias Mabel por el reporte en vivo desde Sajonia compartiendo el video. No tiene explicación, no había otro vehículo, no puede alegar otra cosa, nadie le salió en el camino. Lo que entendemos es que el hijo manejaba, la mamá iba al lado, hasta que terminaban chocando por el árbol y el que pierde la vida es la mamá. Y el otro tema, aparentemente no usaban cinturón de seguridad. Gracias Mabelita.